Hola que tal paleonenes, bienvenidos sean todos ustedes a su canal de paleontología favorito, Paleos, la historia de la vida en la tierra. Luego de estas cortas vacaciones involuntarias volvemos con más contenido para ustedes, en esta ocasión un top 10 que nadie esperaba, el top 10 de las tortugas más raras. Para este top quisimos incluir algunas tortugas modernas ya que son todas unas rarezas, incluso para lo que yace sepultado en el registro fósil. Así que sin más, comencemos. Puesto número 10. La tortuga cabezona, Platisternum megacephalum. Esta tortuga es una de esas especies vivientes que les mencioné al principio, su nombre significa esternón plano de gran cabeza, la primera parte hace referencia a lo plano de su plastrón, esta estructura, el plastrón, es lo que conocemos como la parte inferior del caparazón de una tortuga, y es en realidad una colección de placas óseas soldadas al techo de dicho caparazón, el llamado carapacho. El significado del nombre científico de gran cabeza es precisamente la característica más notoria de esta tortuga, pues su gran cabeza mide casi la mitad de la longitud total de su caparazón. Es por ello que no puede esconder la cabeza dentro del mismo, como lo hace la mayoría de sus parientes, las tortugas conocidas como criptodiras, que incluyen el 78% de las especies actuales de Kelonius. De hecho, el nombre criptodira hace referencia a la capacidad que tiene la mayoría de tortugas de este grupo, que es esconder la cabeza dentro del caparazón, pues criptos significa oculto, con la excepción de las tortugas marinas y claro, esta tortuga cabezona que pertenecen a este grupo. La tortuga cabezona vive en el sudeste asiático, en países como China, Vietnam y Tailandia. Se encuentra en peligro de extinción, vive en agua dulce y es de talla más o menos pequeña, pues alcanza hasta 40 centímetros de longitud, lo cual incluye gran parte de su cola, que es muy pero muy larga. Puesto número 9. La tortuga nariz de cerdo, Caretochelis insculpta. Otra tortuga viviente en nuestra lista. Su nombre significa tortuga carey tallada, a su vez, carey significa tortuga, en el idioma taíno, por lo que su etimología se vuelve un tanto ridícula, es la tortuga tortuga, mitad tortuga, mitad otra tortuga. Esta prosa de absurdos cobra sentido cuando se la ve, pues este quelonio combina características de dos grupos de tortugas muy distintos, las tortugas de agua dulce y las tortugas marinas. La tortuga nariz de cerdo pertenece al grupo de las criptodiras y puede retraer la cabeza dentro del caparazón, como casi todas sus primas de agua dulce, pero a diferencia de ellas, Caretochelis posee patas modificadas en forma de aletas, cual tortuga marina, pero a diferencia de estas, la tortuga nariz de cerdo posee no una, sino dos garras en las aletas delanteras, correspondientes a los dedos pulgar e índice, lo que se repite en sus patas traseras. Su peculiar nariz funciona como snorkel de tal forma que no tiene que sacar toda la cabeza del agua para respirar. Este apéndice no es único en esta especie, pues sus parientes, las tortugas de la familia trioníquide, tortugas de caparazón blando, también lo poseen. Caretochelis habita en los ríos del norte de Australia y el sur de Nueva Guinea, mide apenas 46 centímetros de largo, pero pesa más o menos 22 kilogramos. Su estatus de conservación es vulnerable a un escalón de estar en peligro de extinción. Y la razón principal de su inclusión en esta lista es una característica que no se puede ver solo mirando a esta especie, y es el cómo eclosionan sus crías. Resulta que las hembras ponen sus huevos en los bancos de arena por encima del nivel de los ríos donde habitan. En época de monzón, las lluvias desbordan los ríos y lavan los bancos de arena donde se encuentran los huevos. El contacto con el agua es lo que hace que los bebés rompan el cascarón. Sin este contacto acuoso, los bebés de la tortuga nariz de cerdo simplemente no eclosionan. Una adaptación interesante, pero peligrosa en tiempos de cambio climático. Puesto número 8. Arkelon iskiros. El nombre de esta tortuga deriva del griego y significa jefe tortuga poderoso, pues se trata de la tortuga marina más grande que haya existido y contiende para el puesto de la mayor tortuga de todos los tiempos, si no fuera por otra que veremos más adelante en esta lista. Los individuos más grandes de esta especie medían poco más de 4 metros de largo y pesaban 2.2 toneladas, lo que pesan 3 autos volkswagen. Para que se hagan una idea, las tortugas laud, que son las mayores tortugas modernas, miden aproximadamente 1.60 y pesan apenas 900 kilos. Arkelon vivió durante el periodo cretácico desde hace 85 a 70 millones de años, en lo que era el gran mar interior norteamericano. Como las tortugas laud de hoy, Arkelon redujo su caparazón a un conjunto de elementos separados que la hacían menos pesada y una nadadora más veloz. 7. Pryonochelis nauta En este puesto tenemos a otra tortuga marina del cretácico, esta vivió también en el gran mar interior norteamericano, pero a diferencia de Arkelon, perduró hasta el final del cretácico, aún con la desaparición del gran mar interior. Su nombre significa tortuga con sierra marinera, y lo de sierra es por su característica más notable, unas placas neurales y periféricas en forma de espina. La utilidad de estas estructuras es desconocida, pero pudieron ser multipropósito, haciendo a la tortuga más hidrodinámica, a la vez que le pudieron proporcionar protección contra los depredadores. Pryonochelis nauta era pequeña, pues sin contar la cola medía apenas 1.2 metros de largo. Si bien Pryonochelis no era el único tipo de tortugas con sierras, eran las que la poseía más desarrolladas. Una tortuga moderna vagamente similar es la del género Graptemis, que son tortugas de agua dulce con espinas en el dorso, pero su similitud es producto de la convergencia evolutiva, pues no están relacionadas a Pryonochelis. Puesto número 6. Stupendemis geográficus. Toca el turno a la tortuga más grande que haya existido en el planeta. Este coloso era diametralmente opuesto a Arkelon, pues en vez de ser marina, era una tortuga de agua dulce. En vez de vivir durante el mesozoico, esta vivió durante el cenozoico, específicamente durante el mioceno, entre hace nueve y casi siete millones de años. En vez de habitar América del Norte, vivió en América del Sur, en lo que hoy es Venezuela. Y para acabar, en vez de ser una criptódira como Arkelon, era del otro grupo de tortugas modernas, el de las pleurodidas. Este tipo de tortugas no pueden retraer la cabeza y el cuello dentro del caparazón, y en lugar de hacer esto suelen plegarlo bajo el carapacho. De hecho, de ahí viene su nombre, pues pleuro significa costado. Otra cosa que distingue a Stupendemis de Arkelon es que su caparazón no estaba reducido en absoluto, sino que era sólido. Los más grandes llegaron a medir 2.5 metros de largo por 1.90 de ancho, y se rumora que existen especímenes incompletos que podrían medir más de 3.5 metros de largo, y estamos hablando sólo del carapacho. Desgraciadamente no se sabe nada del resto de Stupendemis, pues se desconoce cómo era su cabeza, cuello y patas. Lo más que sabemos es que era miembro de una familia de tortugas que aún tiene representantes vivos en Madagascar y Sudamérica, la Spodonekmide. Extrapolando a partir de estas tortugas se espera que Stupendemis tuviera un cuello corto y una cabeza un tanto redondeada. Hace ya algún tiempo se confundió un cráneo de Carinemis tridentata como perteneciente a Stupendemis, por lo que se dedujo que la tortuga gigante era una depredadora, y aún hay museos que muestran a la pobre Stupendemis con la cabeza equivocada. Sin embargo, observando la dieta de sus parientes modernos gigantes, Stupendemis pudo haber sido una omnívora muy pero muy proclive a ser vegetariana. Y para finalizar, Arquelón era una muy buena nadadora, pero Stupendemis, de conservar las proporciones corporales de sus parientes modernas, era seguramente una pésima nadadora, pero una excelente caminadora bajo el agua, por lo que habitaría sistemas acuáticos grandes como la Protoamazonia, donde vivió. Puesto número 5 La tortuga Atlas A diferencia de las tortugas que hemos visto hasta ahora, esta era una tortuga terrestre. Su nombre genérico es objeto de discusión, pues a veces se le llama Testudo, Colosokelis y Megalokelis. Actualmente el consenso sugiere que su nombre debe ser Megalokelis Atlas, pues Testudo es un género de tortugas terrestres modernas que no son muy similares a la tortuga de Atlas, y como tal, el nombre Testudo fue usado como cajón desastre por muchos años. El nombre Megalokelis significa gran tortuga, y Atlas es en referencia al titán griego del mismo nombre. Megalokelis fue la tortuga terrestre más grande de todos los tiempos, su caparazón medía 2.1 metros de largo, la tortuga con todo el cuello medía entre 2.5 y 2.7 metros de largo, tenía una altura de 1.8 metros con el cuello estirado, y pesaba nada más que 2 toneladas. Para que se hagan una idea, las tortugas terrestres más grandes de hoy, las de las Galápagos, miden apenas 1.8 metros de largo, con todo y cuello, y llegan a pesar solamente 370 kilogramos. La tortuga Atlas era vegetariana y vivió en lo que hoy es Pakistán, India, Nepal, Bhutan, Bangladesh, Laos, Tailandia, Malasia, Singapur, Java e Indonesia, desde el mioceno al pleistoceno, y en todo ese tiempo seguramente que hay muchas más especies que solo Megalokelis atlas, pero pocas han sido descritas apropiadamente. Megalokelis tenía la parte más delantera del plastrón modificada en forma de horquilla enorme, que seguramente empleaba para combatir por el derecho a parearse con otras tortugas atlas, como lo hacen otras tortugas modernas que tienen esta misma característica. Puesto número 4. Anomalokelis angulata. El nombre de esta tortuga significa tortuga anómala con ángulos, y hace referencia a un par de gigantescas espinas que tenía en el carapacho, derivadas de escudos nucales. Y precisamente estas espinas son su característica más inusual, ya que por lo general las tortugas suelen modificar el plastrón en su porción más delantera para generar apéndices puntiagudos que usan para el combate. No queda claro para que usaba Anomalokelis sus espinas, bien pudo haberlas empleado en combate o como mecanismo de protección frente a depredadores. Al igual que Megalokelis atlas, esta tortuga era terrestre, pero curiosamente desciende de ancestros de agua dulce, pues estaban emparentadas a las tortugas de caparazón blando, a las trioníquidas. Anomalokelis vivió durante el Cretácico tardío, hace unos 95 millones de años. Fue descubierta en sedimentos marinos de Hokkaido en Japón, por lo que se infiere que el cadáver de esta tortuga flotó mar adentro a partir de un río. Sin duda una rareza más en nuestra lista. Puesto número 3. La tortuga Pugh. Llega a este número una tortuga del Cretácico tardío de Marruecos, la Alienokelis Seloumi. Este nombre significa tortuga extraña de Omar Seloumi, este último un preparador, geólogo y amigo de los autores que describieron la tortuga. Alienokelis era miembro del grupo de tortugas que contiene a las actuales tortugas laud, y como estas, probablemente tendría un caparazón coreáceo en vez de uno en forma de concha. Desgraciadamente a Alienokelis solo se la conoce por un cráneo con mandíbula, pero solo con eso fue suficiente para entrar a esta lista, y en un puesto tan alto pues tenía un rostro muy corto y plano, al más puro estilo de un Pugh hecho tortuga. Otra curiosidad es que sus fosas nasales están situadas entre sus ojos, algo raro para una tortuga, y por extraño que parezca, al parecer, su extraño aspecto era compartido por otra especie aún sin describir de Marruecos. Puesto número 2. La tortuga picuda. A falta de un mejor nombre común, puse esto de picuda para referirme a Osepequelon bouyay, otra tortuga marina del Cretácico tardío de Marruecos, su nombre significa tortuga Osepe del geólogo Badie Bouya. Lo de Osepe son las siglas de la compañía minera que descubrió los fósiles de la tortuga. La peculiar forma del cráneo de esta tortuga es única entre todos los quelonios, vivos o extintos, y también es lo único que se conoce de esta especie, pero el cráneo fue suficiente para establecer que también es una pariente de las tortugas laud, y quizá más cercana a estas que la anterior, la tortuga pujo. A estas tortugas se les estima una talla similar de aproximadamente 1.8 metros de largo en el caparazón. El raro cráneo de Osepequelon fue interpretado como una adaptación para un tipo de alimentación novedoso en las tortugas, la alimentación por succión. Al abrir de golpe su estrecha boca, la succión producida haría que los peces pequeños entraran a la misma, eficientando la caza de este tipo de presa. Ninguna tortuga, viva o extinta, además de esta posee este tipo de adaptación. Y finalmente, el puesto número 1. Un montón de tortugas. Este top 10 bien pudo haber estado lleno de tortugas de este grupo, y no está de más ya que eran rarísimas, en concreto me refiero a las de la familia meiolanide. Estos quelonios no pertenecían ni al grupo de las criptódiras ni al de las pleurodiras, como el resto de tortugas de esta lista. La familia meiolanide es de afinidades inciertas y la hipótesis más factible hasta hoy es que representan un tercer linaje de tortugas muy, pero muy antiguo, de incluso antes de que se separaran las criptódiras de las pleurodiras. Este grupo vivió del cretácico temprano hasta hace apenas unos 2000 años. Así es, por poquito y conocemos a las tortugas más raras del globo, pero se extinguieron, mala suerte. Y no solo son raras por esto, sino que además poseían una armadura mucho más extensa que cualquier otra tortuga, llegando a cubrir sus colas a manera de masa caudal. Además de su carácter más notable, la presencia de cuernos en la cabeza. Por el aspecto de sus patas y la forma de su caparazón, los paleontólogos pensaban que la mayoría eran terrestres, y por ello se las reconstruye así en el paleoarte. Pero la sorpresa es que no. Un estudio recién publicado este año nos muestra que estas tortugas eran de agua dulce. Pero a diferencia de las tortugas de agua dulce comunes, éstas se la pasaban en el fondo, caminando y consumiendo vegetación. Algo raro, pues la mayoría de las tortugas dulceacuícolas son carnívoras y nadan de forma activa. En la lista de rarezas tenemos a niyolamia argentina, del cretácico o eoceno de… redoble de tambores. Argentina. Esta se caracteriza por poseer largos cuernos laterales sobrepasados en demasía por un par de cuernos aplanados en la parte posterior del cráneo, lo que le daba un aspecto de portar una corona. También está meyolania, que posee varias especies que van del mioceno al pleistoceno de Australia continental, la isla Lord Howell y la isla Walpole, y es la mejor conocida, pues de la especie meyolania platíceps se tienen esqueletos completos y presuntos huevos. Las meyolanias se distinguen por tener cuernos laterales bastante largos y curvos, cual si fueran cuernitos de vaca, mientras que los cuernos traseros están muy reducidos o bien son ausentes. Y finalmente, quiero mencionar a la tortuga con el nombre más cool de todos, la Ninjemis Owenni. Su nombre significa tortuga ninja de Owen, y es que los cuernos de su cabeza semejan un shuriken nin… no engañamos a nadie. El autor del nombre lo dijo claramente en la publicación, ninja en alusión al exitoso y radical cuarteto con caparazón, y de Owen por su historia, porque originalmente Richard Owen, el famoso paleontólogo que dio nombre a los dinosaurios, creyó que el cráneo de Ninjemis era la cabeza del varano gigante que llamó megalania prisca en 1881, así que pensó que este bicho era una especie de moloch gigante. Oh error, hoy en día se le llama megalania prisca únicamente a las vértebras del varano original que describió. Más tarde, en 1886, Owen describió a la tortuga meyolania de la isla Lord Howell a partir de un cráneo, aunque aún creía que era un lagarto. Fue Huxley, el amigo de Charles Darwin, quien se dio cuenta que en realidad estos lagartos de Owen eran tortugas, pero fue Sir Arthur Smith Woodward quien notó que la meyolania platíceps de la isla Howell y la meyolania entre comillas de Owen no eran la misma especie, así que decidió renombrar a esta como meyolania owenie. En 1996, Eugene Gaffney, experto en tortugas y fan de las tortugas ninja, decidió que esta tortuga era lo suficientemente distinta como para merecer su propio género, y el resto es historia. Bueno queridos paleonines hasta aquí llegamos hoy con esta lista, espero haya sido de tu agrado, si son nuevos en el canal los invito a suscribirse y activar la campanita de notificación para enterarse de cuando subiremos un nuevo video, hasta la próxima. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.